El arquitecto Teodoro González de León cumplió este 2016 90 años de vida. Por lo cual, el creador de edificaciones que han cobrado carácter identitario, entre las que cabe destacar el Colegio de México, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y varias embajadas de México en el extranjero, será homenajeado con un diverso programa de actividades. Destaca sobre todo la importancia que tiene él en la vida cultural, en el desarrollo cultural de nuestro país y su vocación universal. Creo que la personalidad de Teodoro González de León a nadie escapa, además de ser uno de los más extraordinarios arquitectos que ha dado México en su historia, es un hombre que ha podido lograr una visión integral de la cultura, yo diría a semejanza de lo que fueron estos hombres del Renacimiento, en los que ninguno de las disciplinas le era ajeno. Mesas de reflexión sobre su obra, exposiciones y la puesta en marcha de un procedimiento que tiene el propósito de que el edificio que alberga el Colmex sea declarado Patrimonio Nacional, integra en el programa celebratorio. Esta obra propuesta del INBA y del Colegio de México y el entusiasmo de su presidenta está armándose todo lo que es el expediente para poderla considerar patrimonio artístico de la nación. Creo que esto es particularmente significativo que a un artista en vida se le pueda reconocer como parte de un patrimonio colectivo, es decir, del patrimonio mexicano, una obra tan destacada como es el Colegio de México. Y su participación en la escultura visitable, así es el nombre, ¿verdad?, que se encontrará en el Museo Tamayo. El homenaje comenzará en el Palacio de Bellas Artes el 11 de mayo, en donde el historiador Enrique Krause, el arquitecto Francisco Serrano y la periodista y escritoria Silvia Cheren, entre otros, hablarán de su obra. Las charlas continuarán en el Colegio Nacional el 10 de junio y en el Museo de la Ciudad de México el 15 de junio, sede de la exposición Maquetas Teodoro González de León, que muestra algunas de sus edificaciones más conocidas. En colaboración con el también arquitecto Miquel Adriá, se elaboró una guía en torno a su obra para facilitar la visita a las construcciones de la ciudad que soñó, disponible al público a partir del 3 de septiembre. Y a partir del mes de agosto estará a la venta la tercera edición del libro Obra Reunida, que contendrá sus proyectos hasta 2016. Lo que aún está pendiente es la edificación del Museo Octavio Paz, proyectado por el maestro González de León. Noticias 22, Alejandra Flores.